Hola chicas, buenas tardes, porque ya son las 2, voy a ver mi teléfono porque ya son las 2 y media de la tarde y ahorita apenas voy a empezar, voy a grabarles un video de rutina de limpieza de mi cocina voy a hacer una limpieza como algo profunda, voy a estar limpiando los gabinetes, mi hielera y un poco mi estufa porque no le he podido dar una limpieza completa, una limpieza profunda nada más se ha limpiado por encimita, si ustedes miraran aquí como tengo el reguero chicas voy a empezar a grabarles y espero que les encante este video y que se puedan motivar junto conmigo les muestro, les muestro como está la cocina, todo esto voy a estar limpiando esa parte voy a estar limpiando esa parte y voy a estar limpiando el espejo porque también necesito una limpiada voy a estar limpiando esa parte, todo esto, todo esto, eso, el microwave y parte de ahí y partes de ahí voy a estar limpiando, bueno voy a empezar con esta limpieza chicas y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.